De entre las que se denuncian a continuación, ¿cuál es la actitud terapéutica más adecuada en un paciente varón de 58 años con una estenosis de carotidia de derecha superior a 70%? ¿Qué dicen? Bueno, las estenosis carotidia pueden ser leves, moderadas o severas. Las leves no tienen mayor importancia, digamos. Las moderadas dependerá si el paciente es sintomático o no. Si ya está haciendo de repente TIA, TIA es una lesión de riesgo. Pero las estenosis mayores del 70% en general son quirúrgicas. Y el procedimiento de elección es en dar terectomía, o sea, retirar toda esa placa, digamos, esa obstrucción de la carota. Entonces, administrar antiagregantes plaquetarios sí se puede hacer, pero con estenosis de menor grado, ¿ya? Ya con estenosis mayores del 70% hay que operar normalmente. Angioplastía carotidia, ese puede ser una alternativa, ¿ya? Los stents, stent carotidio se puede poner. Anticoagular con dicumarínicos, no está indicado porque la anticoagulación normalmente es cuando hay factores cardoimbólicos, ¿ya? No por aterosclerosis, ahí normalmente no se anticoagulólicos. Administrar hemoliólogos, no. Practicar endarterectomía, sí, ¿no? Esa sería la respuesta. Entonces, recordar pues que esa estenosis carotidia, digamos que esto podría ser leve, moderado, y ya pues esa es una obstrucción total, ¿no? Para que no ocurra esto, lo que se hace es una endarterectomía, retirar toda esta obstrucción, ¿no? Entonces la respuesta es la E, ¿ya? Pero aquí dice superior al 70%, ese es el corte, por si acaso. La presencia de reflejo pupilar fotomotor directo y consensual intactos en un varón de 70 años que ha sufrido una anaurosis aguda bilateral, ¿no? bilateral, nos haría sospechar que... A ver, ¿qué dice? ¿Cuál podría ser la respuesta? Bueno, este es un paciente de 70 años, o sea, por la edad tiene factores de riesgo de hacer enfermedad cerebrovascular, ¿no? Solo por la edad, no tenemos otros datos. Ahora, nos hablan del reflejo pupilar, ¿no? Entonces, si recordamos muy brevemente, si ustedes alumbran el ojo, la pupila se cierra, ¿no es cierto? Ese es el reflejo directo, ¿no? ¿Y el consensual cuál es? Si nosotros alumbramos, digamos, el derecho, y nosotros estamos viendo también el izquierdo, el otro también se contrae. Ese es el consensual. ¿Ya? Por vías, digamos que se conectan, y el otro también reacciona. El reflejo directo y consensual. O sea, eso quiere decir que la vía visual, ¿no? A nivel del ojo y nervios, es normal. ¿No? Por eso les está poniendo esa parte inicial. ¿No? Este reflejo es normal, porque si el paciente, por ejemplo, tiene una alteración retiniana, ¿no? O una catarata demasiado extrema, etcétera, por más de que alumren, pues no llega el impulso, ¿no? La luz. Entonces no va a haber reflejo fotomotor. Entonces aquí le están haciendo esa salvedad de que esa parte sí está normal. Pero el paciente tiene una maurosis aguda bilateral, o sea, tiene una ceguera, ¿no? Una ceguera bilateral. Entonces, ¿por qué otro motivo se podría producir una ceguera? Si no es, digamos, ojo, el problema. Isquemia de... ¿De dónde? Recuerden que si bien vemos con los ojos, pero en realidad lo que vemos es con el cerebro, ¿no es cierto? Y la parte occipital es la encargada de la visión. Entonces tendría que haber una lesión que comprometa el óvulo occipital. Y tendría que ser bilateral, ¿no? Para que el paciente no vea nada. ¿No? Entonces dice, ¿no? Se trata de una trombosis retiniana bilateral. No porque nos están hablando de los reflejos fotomotores tan normales. Entonces no es nada retiniano, no es nada ocular. ¿No? Ustedes pueden decir que eso no es. Dice, la lesión afecta a quiasma óptico. Si afectara a quiasma óptico, lo que daría serían mianopsias, ¿no? Ustedes recuerdan en endocrinología, nos han enseñado, ¿no? Los pacientes con macroadenomas, etcétera, hacen sus mianopsias y temporales, ¿no? Clásicamente. Entonces no tendría por qué dar ceguera. ¿No? El paciente es un histérico. Bueno, podría ser, ¿no? Pero eso siempre lo dejamos para el último. ¿Ya? El cuadro es el resultado de una neuritis óptica isquémica bilateral. La neuritis óptica es un trastorno inflamatorio del nervio que se puede dar, por ejemplo, en la esclerosis múltiple. Pero sería, pues, bien raro que sea bilateral, ¿no? ¿Ya? Además, los reflejos fotomotores están normales. En una neuritis óptica estarían alterados. ¿Ya? Porque se altera la parte visual adelante. Se trata de una ceguera cortical por lesión isquémica cerebral. Esa es la respuesta. ¿Ya? Y es un síndrome interesante ese. Se llama síndrome de Anton. ¿Ya? Es una ceguera cortical. Entonces, eso les pueden preguntar, ¿no? El síndrome de Anton es o consiste, ¿no? Entonces, es una ceguera cortical bilateral. Y ustedes a ese paciente, ese paciente les va a decir ¡Sí, yo veo! Les puede decir cualquier cosa. Usted en realidad no ve. ¿Ya? Pero él, pues, no tiene conciencia, digamos, de esa ceguera, ¿no? Entonces, él puede alucinar que sí está viendo, ¿no? Ustedes le hacen reflejos fotomotores y están normales. Porque el ojo, en realidad, y la parte visual de esa parte es normal. El paciente no ve. Es una ceguera cortical. Síndrome de Anton se llama. Y aquí está el ejemplo. Miren, en esa tomografía, ¿no? ¿Un infarto acá o un infarto acá? Un infarto que tuvimos, ¿no? Un infarto bilateral. Un infarto bilateral. ¿Ya? Síndrome de Anton, creamos. Entonces, la respuesta es, ¿no? Una ceguera cortical. Si fuera una maurosis unilateral, tendríamos que sospechar en una maurosis fugaz, ¿no? Si fuera unilateral nada más, ¿no? Un infarto de ateria cerebral media. En un infarto de ateria cerebral media no se suele ver, ¿no? A ver. ¿Cuál sería la respuesta? Hemos hecho varios esquemas de eso, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La letra? ¿La letra? D. ¿E? ¿La letra de ateria cerebral media? ¿La letra de ateria cerebral media? ¿Se acuerdan eso? ¿Cuál es el lado dominante? Es el izquierdo, ¿no? Incluso en los zurdos la mayoría de veces también es el izquierdo, ¿ya? ¿Hemianopsia homónima? Sí, ¿se acuerdan? Les dije que puede comprometer vías visuales y dar hemianopsia si fuera. ¿Ataxia? ¿Ataxia de qué depende? De cerebelo, ¿no? De territorio posterior. No tendría nada que ver con cerebral media. Desviación tónica de la mirada hacia el lado de la lesión. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a explicar. Entonces, allá. ¿Se acuerdan del caso que les mencioné? Del inicio, el caso clínico. Esta es la escritura de ese paciente. Le dijeron, escriba, porque no se entendía lo que hablaba, ¿no? No se entendía nada de lo que hablaba. Entonces, escriba qué... qué siente o qué le pasó, ¿no? Y eso fue lo que escribió. ¿Ya? Entonces, miren, no se entiende pero absolutamente nada, ¿no? El paciente con afasia de Broca tampoco escribe. Por si acaso, ¿verdad? El paciente con afasia de Broca no puede hablar pero tampoco puede escribir. Es imposible que escriba. Si el paciente escribe o se hace o es otro problema. ¿Ya? El paciente con Broca se afecta el lenguaje, pues. Aquí el lenguaje no solo es oral, también es escrito, ¿no? Gestual, etcétera, ¿no? Entonces, este es una paciente que tiene un infarto, miren, un infarto, se nota, ¿no es cierto? De la cerebral media. En este caso, es la cerebral media derecha. Este es el lado derecho en tomografía. Entonces, un infarto extenso, pues, ¿no? De toda la cerebral media. Y miren cómo está el paciente. El lado izquierdo del paciente, ¿no? Es este, ¿no? El lado derecho es este. El lado derecho sí lo mueve, ¿no? Por eso está flexionado. Si no, este... ¿no? En cambio, el izquierdo está paralizado, ¿no? Miren, acá está consumido y el parácter está, pues, totalmente caído, ¿no? Tiene una hemiparesia izquierda, ¿no? Ahora, en la parte anterior, acá del cerebro, nosotros tenemos un área que controla el movimiento ocular. Entonces, en el lado, digamos, izquierdo, tenemos un área y en el lado derecho otro área, ¿no? En las partes frontales. El lado izquierdo hace que el ojo se dirija hacia el lado derecho y al revés del otro, ¿no? El lado derecho hace que el ojo mire para el otro lado. ¿Ya? Pero como estas dos áreas actúan a la vez, entonces hay un equilibrio, ¿no? Entonces nuestra mirada, digamos, es central o a donde nosotros queremos. ¿Ya? Si nosotros tenemos un infarto que compromete la parte frontal, o sea, cerebral media, digamos, del lado izquierdo, como este lado no actúa, ¿no? Estamos hablando de un infarto izquierdo, este lado no actúa, el paciente solo va a actuar en el lado derecho y el lado derecho va a hacer que mire para allá, ¿no es cierto? Entonces el paciente va a estar mirando hacia el lado izquierdo, o sea, hacia la lesión y lo hace con los ojos y con la cabeza. A eso se refiere esa parte, ¿ya? Por eso es que el paciente mira la lesión. ¿Entienden? Esa es la explicación. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Si algo no entienden, me avisan para de repente explicar, ¿ya? Entonces el paciente acá debe estar mirando, pues, hacia la derecha, ¿no? Entonces un infarto a tres años y media no suele verse ataxia, pues, ¿no? Y esa desviación tónica de la mirada hacia el lado de la lesión es por lo que ya les he explicado. ¿Ya? La endarterectomía quirúrgica se debe realizar... ¿Cuál es la respuesta? La D, ¿no es cierto? Así, ¿no? Ahí está, miren el trombo que ha ocluido toda la carótida, ¿no? Para que esto no ocurra, pues, hay que operar muchas veces, ¿no? Pero la respuesta es la D. Con respecto a la tomografía, señale la falsa, dice, ¿no? ¿Puede escribir hemorragia? Sí, ¿no es cierto? Tomografía sí nos permite ver muy bien hemorragia. ¿Es el método más útil para visualizar la fosa posterior? No, les expliqué, ¿no? Que es resonancia. Si uno quiere ver fosa posterior, el examen es resonancia. No tiene mucho sentido pedir tomografía si queremos ver exclusivamente fosa posterior. ¿Puede ser normal en infartos de corta evolución? Sí, ¿no es cierto? ¿No suele detectar lesiones del tronco encéfalo? Claro, por lo que les he explicado, ¿no? ¿Puede detectar el enema que rodea al infarto? Sí, si es un infarto grande puede detectar el enema, todo eso, ¿no? Entonces, la respuesta, la B. El tipo de hemorragia para enzimatosa más frecuente es ¿cuál es la respuesta? La A, ¿no? Fácil, ¿no? De etiología hipertensiva. De lejos, la hipertensión es la causa más frecuente, ¿ya? Puede ser también por las otras causas que son mucho menos frecuentes. Recordar esto, ¿no? Etiología de la hemorragia cerebral. No hemorragia cerebral, no idea. Hemorragia cerebral, hipertensión arterial. Primera causa, ¿ya? Entonces, la respuesta, la A. Siguiente. Los infartos mesencefálicos pueden cursar ¿cómo? Señale la falsa, A ver, ¿qué dice? Mesencefalo está en el tronco, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? El tronco cerebral se divide arriba en mesencefalo, más abajo fuente o protuberancia y más abajo vulvo, ¿no? Son las tres partes del tronco cerebral. Entonces, ¿cuál sería la falsa? ¿Qué dice? ¿Cuál? La A. ¿No es cierto? Y hablan de mesencefalo, nos están hablando del territorio vértebro-bacilar, ¿no? El territorio posterior. Y en el territorio posterior no tendría por qué haber afasia, ¿no es cierto? La afasia es cortical, dependiente del territorio carotídeo, se va en medio, ¿no? Entonces, la respuesta es afasia, ¿no? Entonces, no necesitaríamos saber mucho de eso y recordar eso y ya estaría la respuesta, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cosas. En el mesencefalo, a nivel de mesencefalo, sale, si ustedes recuerdan, el tercer nervio y el cuarto nervio, ¿no? Entonces, dice, ¿parece el tercer par? Sí, pues, si es mesencefalo puede dar esa alteración. ¿Parece la mirada vertical? La mirada vertical se controla, digamos, a nivel de mesencefalo y la mirada horizontal a nivel de protuberancia, ¿ya? Son centros de la mirada conjugada. Vertical es mesencefalo y protuberancia es horizontal. Mirada conjugada horizontal, ¿ya? Movimientos anormales contralaterales, sí porque a nivel de mesencefalo está el núcleo rojo, otras estructuras que pueden dar trastornos de movimiento. ¿En mi pared y en mi plege contralateral? Claro, porque por el tronco pasan las vías motoras. ¿Ya? Entonces, la respuesta es afasia, ¿no? Y para recordar, miren, en el infarto de la circulación posterior, ¿no? Cuando se cumple, dice alguno de los siguientes, ¿no? Afectación y filateral de pares craneales, ¿no? Algún par craneal con déficit motor y o sensitivo contralateral. Estos son los síndromes alternos que nos han enseñado, ¿no? Nervio craneal en un lado y motor o sensitivo en el otro lado, síndrome alterno. ¿Y qué nos da la localización? El nervio craneal, el tercero, séptimo, etcétera, ¿no? Eso nos da el nivel. Déficit motor y o sensitivo bilateral. Si tenemos eso, si es bilateral, tiene que ser territorio posterior porque no creo que tenga dos infartos simultáneos, enfermedad oculomotora tiene que ser territorio posterior. Difusión cerebelosa, también pues territorio posterior. Enianopsia homónima aislada, ¿por qué? Porque la cerebral posterior depende del territorio posterior y eso nos da pues enianopsia, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, con todo eso nosotros tenemos que sospechar que es territorio posterior, ¿no? Y ahí están más o menos los nervios, ¿no? El tercero, el quinto, sexto, séptimo, nueve, diez, ¿no? Once, doce, ¿no? Entonces, el nivel del nervio nos da pues la localización del infarto. Entonces, la respuesta es la A, ¿no? Siguiente, la arteria del hemorragia de Charcot habitualmente es rama. ¿Qué dice? Bueno, aquí habría que saber cuál es la arteria de Charcot, ¿no? Es un conocimiento ya puntual que nos están pidiendo. Entonces, nosotros tenemos acá, esta es la cerebral media, ¿no? Esta es la cerebral media. Esta parte inicial son las arterias perforantes que van a los gáminos basales, ¿no? Donde tenemos las arterias lentículo estriadas, ¿no? Arterias lentículo estriadas laterales y mediales. La rama más larga, más grande, es la arteria de Charcot. Esa es la arteria de Charcot. Es una rama dependiente de la cerebral media. ¿Y por qué? Ustedes recuerdan cuando yo les hablé de las hemorragias, las hemorragias hipertensivas son más frecuentes a nivel de los ganglios basales. Y dentro de los ganglios basales a nivel del putamen, ¿no? Es por eso, ¿no? La arteria de Charcot es la que puede sangrar y dar ese tipo de hemorragias. ¿Ya? La rama de cerebral media. Pero hay otra arteria que sería importante también que conozcan, que es la arteria recurrente de Heuner. ¿Ya? Está aquí. Es una rama de la arteria cerebral anterior. Es una rama de la arteria cerebral anterior. Y va hacia el núcleo caudado. ¿Ya? Entonces, aquí vemos la tomografía de un infarto de esa arteria. ¿Ya? La arteria recurrente de Heuner. ¿Ya? rama de la cerebral anterior. Entonces, les pueden preguntar, ¿no? La arteria recurrente es rama de cerebral anterior. Entonces, la arteria de la hemorragia de Charcot es rama de la cerebral media. Es la respuesta. ¿Ya? La C. Siguiente. Puede ser causa de hemorragia subaracnoidea. A ver, ¿qué dice? Traumatismo cráneo encefálico, ¿no? Es el primero, ¿no? Traumatismo cráneo encefálico. ¿Un trauma puede dar hemorragia es una idea? Sí, ¿no es cierto? Una HCA traumática. ¿Un tratamiento con anticoagulantes? Sí, podría ser, ¿no? Si el paciente está sobre anticoagulado de repente sangra. ¿Un encefalitis? Sí puede dar, ¿no? Las encefalitis herpéticas pueden dar hemorragias. ¿Ya? Colagenosis, una enfermedad de colágeno puede dar hemorragia. Entonces la respuesta la es, ¿no? Todo eso. ¿Ya? Todos cuentan. Pero la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea, ¿cuál es? No traumática, aneurisma. ¿Cierto? Dice, el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea es por criterios clínicos radiológicos. ¿Qué dice? Un diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo haríamos el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea? Esa es la pregunta, ¿no? Los recuerden ustedes que la hemorragia subaracnoidea es importantísimo el dato clínico, ¿no? La cefalea brusca, intensa, que jamás ha tenido en su vida orienta a una hemorragia subaracnoidea. Entonces, ¿qué hacemos cuando viene un paciente así, a la emergencia? Le pedimos una tomografía, ¿no? Es lo que normalmente hacemos, ¿no? Si en la tomografía vemos la hemorragia, ya está confirmado el diagnóstico, ¿no? Es una HCA. Pero, ¿qué pasa si es normal? O no vemos aparentemente nada. ¿Qué tendríamos que hacer? Función lumbar, ¿no? Es lo que normalmente se hace. Entonces, en el líquido podemos observar, pues, la hemorragia, ¿no? La santocromía, etcétera, etcétera. Entonces, así hacemos el diagnóstico, ¿no? Entonces, dice, ¿criterios clínicos radiológicos? Sí. ¿Función lumbar si la tomografía es negativa y la clínica compatible? Sí. ¿Función lumbar en todos los casos? No, porque si la tomografía ya les muestra para qué vamos a hacer la punción, ¿no? No tiene sentido. ¿Angiorresonancia cerebral? La angiorresonancia haríamos para ver la neurisma. Pero si el paciente ya tiene un HCA, no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta, ¿no? Ahí está. Esto nos daría, pues, la angiorresonancia, la angiotomografía nos mostraría el neurisma. Pero no la hemorragia, eso era una idea, ¿no? No necesitamos hacer eso para hacer diagnóstico. La tomografía nos puede mostrar la sangre, el sangrado, ¿no es cierto? Y ya sería diagnóstica, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, nuestra respuesta, la E, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Hemos revisado rápidamente todo lo que era aerobasculares. No sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar. Algo que de repente no quedó muy claro. Puntos importantes, la etiología más frecuente de un infarto es aterotrombótico. Causa más frecuente de hemorragia cerebral, ¿no? Espontánea, hipertensión arterial. Causa más frecuente de hemorragia cerebral, ¿no es una idea? A neurismo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, pasamos a los trastornos extrapiramidales. Bueno, para hablar de los trastornos extrapiramidales, tenemos que recordar, o se nos viene a la mente el Parkinson, pues, ¿no? Es la enfermedad, digamos, tipo, ¿no? De los problemas extrapiramidales. Pero, al Parkinson lo podríamos englobar dentro de los Parkinsonismos, ¿no? Y los Parkinsonismos tienen múltiples etiologías. Entonces, los Parkinsonismos pueden ser primarios o secundarios. Dentro de los Parkinsonismos primarios, la causa más frecuente, pues, es la enfermedad de Parkinson. ¿No? Pero hay otras enfermedades degenerativas que pueden dar síntomas Parkinsonianos que pueden simular una enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Pero se asocia, pues, a otros síntomas signos, ¿no? Por ejemplo, la atrofia multisistémica, demencia con cuerpos de Lewy, parálisis supranuclear progresiva, la demencia frontotemporal, la enfermedad de Hunting. Todos estos, todas estas enfermedades nos van a dar síntomas parkinsonianos. ¿Ya? Entonces, todas estas causas son primarias, ¿no? Por enfermedades, digamos, neurológicas. Pero hay causas secundarias de Parkinsonismo, que pueden ser, por ejemplo, drogas, ¿no? Neurolépticos. Un paciente que usa aloperidol, ¿no? Puede desarrollar un Parkinsonismo, ¿no? Puede simular un Parkinson, pero no es un Parkinson, es un Parkinsonismo. Entonces, es un Parkinsonismo por drogas, ¿no? O, por ejemplo, por otros medicamentos como metropamida, que también puede dar síntomas parkinsonianos. Tóxicos, ¿no? El metanol, el manganeso, ¿no? Puede dar síntomas parkinsonianos. Causas metabólicas, el hipoparatiroidismo. Infartos cerebrales que pueden dar síntomas parkinsonianos, ¿no? Que pueden dar un Parkinsonismo, es el Parkinsonismo vascular, ¿no? O sea, no es un Parkinson, sino es síntomas por la enfermedad cerebrovascular, ¿no? La demencia pugilística, ¿no? En los boxeadores, ¿no? Por trauma repetido, puede dar un síndrome parkinsoniano también, ¿no es cierto? Todas estas son causas secundarias de Parkinson, ¿ya? O de parkinsonismo. ¿Está bien? Entonces, así englobamos a los parkinsonismos. Entonces, tenemos que recordar algunas estructuras que tienen que ver con los síndromes extrapiramidales, ¿no? Fundamentalmente los ganglios basales. ¿Cuáles son los ganglios basales? Los ganglios basales son el caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Todos estos son los ganglios basales. ¿El tálamo es un ganglio basal? No. ¿Ya? El tálamo no es un ganglio basal. Ahora, el caudado y el putamen forman lo que es el estriado y el putamen con el globo pálido el núcleo lenticular. Aquí tenemos, este es el putamen, ¿no? Que hemos estado viendo también en parte en las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Donde ocurren las hemorragias más frecuentes del putamen es acá. Lo que está más internamente es el globo pálido, externo e interno. Acá arriba está el caudado, ¿no? El núcleo caudado. Aquí está el núcleo subtalámico y la sustancia negra, ¿no? Estos son los núcleos basales o los ganglios basales, ¿ya? Entonces, hablando ya del Parkinson, si recordamos, el Parkinson tiene algunas características pues bastante definidas, ¿no? Fundamentalmente el temblor, ¿no? El temblor es un temblor de reposo, ¿cierto? Entonces aquí está como en cuenta monedas, dicen, ¿no? Algunos, ¿no? Entonces el paciente está ahí moviendo los dedos, ¿no? Como está aquí más o menos en el gráfico, ¿no? Temblor de reposo. La escritura también se afecta, ¿no? En el Parkinson, ¿no? Tienen micrografia, ¿no? De repente escriben un poco normal y cada vez la letra se va haciendo más chiquitita, 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 ¿no? Entonces va haciendo el micrografio el paciente. La rigidez, ¿no? El fenómeno de rueda dentada, ¿no? Eso es clásico del Parkinson, ¿no? La expresión facial, ¿no? Hay hipomimia, ¿no? El paciente tiene una fase inexpresiva en el Parkinson. Puede haber pérdida de saliva de repente, ¿no? Porque también tienen alteraciones en la dilución. El Parkinson tiene síntomas motores y síntomas no motores. Lo que normalmente nos enseñan nosotros son los síntomas motores, ¿no? la rigidez, el temblor, la incidencia, todo eso. Pero existe una serie de alteraciones no motoras, ¿ya? Desde depresión, alteraciones de memoria, trastornos de sueño, etcétera. Una serie de trastornos no motores. Y el otro, pues, son las alteraciones en la marcha, ¿no? El paciente con Parkinson progresivamente va teniendo alteraciones en la marcha, ¿no? Entonces, por ejemplo, camina a pasos pequeños, pierde el balanceo de brazos, ¿no? El paciente con Parkinson, si ustedes recuerdan, cuando han visto su paciente que camina pues, piezo, ¿no? No camina como nosotros, ¿no? Como las personas normales que camina balanceando los brazos, ¿no? Después, el paciente tiende a irse hacia adelante, ¿no? Entonces, cada vez, como que agarra viada y se va para adelante, ¿no? Pierde los reflejos posturales, ¿no? El paciente se puede caer, no tiene reflejo, ¿ya? Ahora, normalmente el Parkinson empieza en un lado, empieza, digamos, en una mano, ¿no? El Parkinson siempre empieza en forma unilateral, es importante porque eso les permite diferenciar de los otros parkinsonismos. Si ustedes tienen un parkinsonismo bilateral, difícilmente eso es Parkinson, no hay que pensar en otras causas. Parkinson es unilateral, ¿ya? Ahora, normalmente empieza con temblor, es lo más frecuente, temblor es el síntoma de presentación inicial más frecuente en Parkinson. Si el paciente empieza con trastornos de la marcha o caídas, hay que pensar en otra causa. Eso va ocurriendo a medida que va pasando digamos los años en el Parkinson, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Un temblor en una mano, ¿no? Temblor en una mano, o sea, nos está hablando de unilateral, ¿no? Es una manifestación temprana en el Parkinson, ¿no? Pero mejora cuando hace, dice, un propósito, ¿no? Entonces, el paciente está descansando y está temblando, ¿no? Pero le dicen al paciente, o el paciente empieza a hacer algo, ¿no? Empieza a cargar algunas cosas, etc., y para de temblar. Es un temblor de reposo, un temblor del Parkinson. Después, bradicinesia, ¿no? Vístese, uy, el paciente se viste pues en media hora, una hora, ¿no? Está ahí lento haciendo sus cosas, ¿no? Bradicinesia. Rigidez y desórdenes, ¿no? En la marcha. Entonces, miren aquí, ¿no? El estado uno, un compromiso unilateral. Recuerden eso, ¿no? Una fase inexpresiva, se afecta a un brazo, ¿no? Una posición de repente en semiflexión, porque el paciente va adoptando esa posición en Parkinson y ven ustedes acá el temblor, ¿no? Unilateral. Ya en un estadio dos hay un compromiso bilateral, porque esto se generaliza, digamos, ¿no? Y hay cierta alteración ya de la marcha, ¿no? En el estadio tres ya los disturbios son bastante marcados y una gran inestabilidad postural, el paciente se cae, ¿no? Puede referir en ese momento ya caídas, ¿no? Por eso es que les mencionaba que en el Parkinson al inicio no debe haber caídas. Si el paciente viene porque se cae, la primera sospecha no debe ser Parkinson, debe ser otra causa de Parkinsonismo, ¿ya? Llega un estadio cuatro ya pues el paciente está muy deteriorado y en un estadio cinco ya está postrado, podríamos decir, ¿no? Es la evolución del Parkinson. Recordar pues que el Parkinson tiene que ver con la dopamina, ¿no es cierto? Y la dopamina se produce a nivel de la sustancia negra que está en el mesencefalo, ¿no? Ese es el mesencefalo, aquí está la sustancia negra y la dopamina que se sintetiza a partir del aminoácido tirosina, ¿recuerdan? La tirosina es la que da origen a la dopamina, ¿ya? Y esta dopamina es la que actúa a nivel de los ganglios basales, ¿ya? Entonces de esa manera se controla el movimiento. ¿Cuáles son los síntomas en un paciente con Parkinson, ¿no? Entonces acá hay una tabla que menciona los síntomas iniciales que se han encontrado en estos pacientes, ¿no? Y como les decía, el síntoma más frecuente, miren, el temblor, ¿ya? Temblor es el síntoma más frecuente en el Parkinson y debe ser unilateral al inicio. Después, disturbios en la marcha, 11%, liquidez, enentecimiento, dolores musculares, pérdida de estresa, disturbios en la estructura, miren, acá hay depresión, nerviosismo, disturbios psiquiátricos, ¿no? Los síntomas no motores, ¿ya? Disturbios en el habla, ¿no? El paciente también empieza a tener dificultades en el habla, en la deglución, etc., ¿no? El Parkinson, pues, es una enfermedad neurodegenerativa que va progresando a lo largo de los años, ¿ya? A ver, acá tenemos un video, miren, miren, el paciente está en reposo, ¿no? Y ven la mano derecha, ¿no? Está temblando, ¿no? Y la mano izquierda no tiembla, ¿no? El paciente le decimos que haga una maniobra y, bueno, calma un poco el temblor inicialmente, pero después también puede haber, se puede asociar a un temblor postural también, no es excluyente. Las maniobras índice nariz son normales y este movimiento, miren, en la mano y miren la otra, ¿no? Esa es bradicinesia. Miren la marcha, ¿no? El brazo derecho, miren cómo se mueve, ¿no? Tiembla. Vamos a ver otra vez, ¿no? El temblor de reposo que hemos estado viendo puede asociarse también cierto temblor postural, no es excluyente eso, ¿ya? Pero el temblor básicamente es de reposo, el temblor del Parkinson. ¿No? Ahí le pedimos que haga eso y si bien un inicio no tiembla, pero después tiembla, ¿no? Postural, pero eso no excluye el diagnóstico, pero sigue siendo unilateral. Cuando hace índice nariz no hay temblor. Si hubiera temblor pensaríamos de repente en un problema cerebeloso. Cuando hace este movimiento alternado, miren qué lento lo hace, ¿no? Lo hace lento en la mano derecha. Miren la mano izquierda. Rápido. ¿No? Esa es una maniobra para verlo. Y miren cómo este brazo lo mueve y este no se mueve. O sea, no alterna, ¿no? Aparte del temblor. ¿No? Entonces, ya el video es más explícito, ¿no? Entonces, ahí han visto todos los síntomas que se pueden ver en Parkinson. Y este paciente no está muy comprometido. Ustedes ven que camina bastante bien, etc. ¿No? Parkinson inicial, ¿no? Y el cuadro es unilateral. No se puede ver. Sí, sí, sí. Y el cuadro es un paru, ¿No?